No se han revisado los equipos, no era aquí, entonces se ha ido. El gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín señaló que de las 31 cámaras de videovigilancia que existen en Tarapoto, solo 15 están operativas. Actualmente son 18 cámaras las que están en un 75% del óptimo funcionamiento en este tema de visualización. Cuando se ha hecho la transferencia a inicios de este año, las cámaras de videovigilancia hemos recibido de las 31 que han instalado hace 5 años o más aproximadamente, desde el año 2013, instalaron 31 cámaras fijas y 2 cámaras domo, de los cuales nosotros operativos hemos recepcionado 15 cámaras fijas y solamente un domo, un domo no está funcionando. Y lógicamente su capacidad no resolutiva de esas cámaras aproximadamente, digamos, en un término de un 60% de repente funcionaba. Esto entendiendo que estos equipos venían funcionando aproximadamente a 5 años. Entonces, de acuerdo a las especificaciones, lo que nos hacen conocer la parte técnica es que estos equipos prácticamente han estado cumpliendo vida útil, porque estos equipos tienen una vida útil toda vez que funcionan las 24 horas del día. Y es más, si no han hecho un mantenimiento adecuado, permanente, entonces de repente se puede acortar inclusive su vida útil. El funcionario dijo que las cámaras están siendo arregladas poco a poco. Las mismas no han tenido un mantenimiento adecuado, es por ello que presentaban problemas a cada momento. El motivo de que las demás cámaras no han estado funcionando, se han mal logrado, es porque no ha habido un mantenimiento permanente. Y hemos tenido 15 cámaras operativas, como le digo, ¿no? Un 60% de operatividad. Bueno, eso es lo que hemos recibido nosotros, como un soporte, digamos, en parte de tecnología para el tema de seguridad ciudadana. La semana pasada se malograron tres cámaras por el tema de la antena, pero se dio solución con repuestos que fueron traídos de la capital. Por ello hemos hecho nosotros, con el equipo técnico, revisar. Y aún estamos revisando las cámaras, ¿no? Porque eso demanda, pero no es cuestión de ir y subir, ¿no? Eso es todo un proceso. Hemos ido revisando poco a poco las cámaras y hemos logrado restaurar las tres de ellas, ¿no? Ahora, uno por uno, estamos verificando qué cosa, o sea... ¿Cuáles son las fallas? Las fallas de esa cámara. ¿Se sirven o ya no sirven definitivamente, no? De repente falta algún accesorio que se pueda adquirir, de repente, para poderlas poner en funcionamiento. O sea, estamos trabajando en ello. Pero el tema es de que la semana pasada, por ejemplo, se fue el sistema. No hemos tenido, digamos, se han estado grabando. Porque a la hora que el equipo técnico ha revisado, pensando que era fallas aquí en el centro de operaciones, no se han revisado los equipos, no era aquí. Entonces se ha ido a verificar lo que son las antenas. Y se han dado con la sorpresa que las antenas, no, las antenas se habían quemado. O sea, se ha malogrado. Esto también a la hora que el técnico ha hecho una evaluación, diciendo que ya la antena, por el tiempo de uso, está pues expuesta al sol, la lluvia, porque está antes en una torre, ¿no? Entonces, y aparte yo tampoco no ha habido mantenimiento, es que también este equipo se ha quemado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.